Nos refirimos a un hecho que sucedió justamente ayer jueves por la tarde en Villa El Nylon en una aparente pelea entre una persona e incluso más, hubo un joven de 18 años que resultó con una herida de bala en el tórax, fue trasladado de urgencia al hospital de infantil y posteriormente al hospital de urgencias, lamentablemente falleció. ¿Cuáles fueron las características de este sujeto? ¿Qué heridas presentaba? Bueno, este paciente ingresó con una herida de arma de fuego a nivel del hemitorax izquierdo. Efectivamente lo recibimos derivado desde el hospital infantil. Acá fue sometido a una cirugía, obviamente a nivel de tórax, tenía una grave lesión a nivel del bronquefuente, fue necesario un exceso pulmonar de ese lado. Pero claro, las circunstancias y las características clínicas con las que vino ya eran de suma gravedad. La cirugía, como comentaba con otros colegas de usted, ya ingresó con dos paradas cardíacas que fueron reanimadas en cada uno de esos procesos. Un paciente que llega al paro cardíaco una vez, que llega al paro cardíaco dos veces. A pesar de todo, ya había, se evidenciaba algunas lesiones, algunas repercusiones neurológicas, pero fue sometido igualmente a la cirugía comentada. Y bueno, posterior a la cirugía falleció. Doctora, digamos que recibió un balazo de una escopeta, por lo tanto el impacto y las consecuencias de la gravedad de las heridas son mayores, ¿no?, de las que generan un disparo de un arma de fuego. Justamente el daño local es importante, pero fundamentalmente tiene que ver, obviamente, con los órganos vitales que puede lesionar. Eso es importante. ¿Él recibió un disparo en el tórax porque en algún medio salió que había recibido el disparo en la cara? ¿Es para aclarar esta situación? El señor que falleció, que recibimos derivados del hospital infantil, que me dicen que es de Villa del Nylon, vino con una herida de arma de fuego en tórax. En tórax. Sí. Muchas gracias. De nada. Lagarto, siguen allí ustedes. No, perfecto. Muchas gracias, Sandy. Muy amable. Gracias.